¿Qué es la reunión de la Mesa por Cástulo? Muchos los aspectos técnicos y jurídicos que hay que tener en cuenta para que vayamos avanzando en los convenios que se están firmando, en los que participa la Junta de Andalucía y también participa la Diputación Provincial con Financiación. Lo que está claro es que en breve se van a adjudicar ya las obras para la cubierta del edificio Paleo Cristiano, para que nos entendamos el edificio en el que apareció la patena de Cristo en Majestad. Estamos trabajando ya en cómo van a ser las excavaciones de este verano y también en breve, en este año, porque hay que trabajar en el proyecto, queremos seguir trabajando para la cubierta del resto de los museos, que ahora mismo sabéis que una vez que aparecieron se volvieron a tapar para que estén a salvo de la Incomperia. Y bueno, pues básicamente esa es la línea de trabajo, ir colaborando, ir avanzando, como ya hemos podido comprobar hoy, con respecto a la anterior reunión, en la que la verdad es que se han ido desbloqueando al menos dos convenios que había pendientes. Bueno, ahora mismo tenemos una mesa de trabajo. Realmente también el propio reglamento, el propio decreto que declara Cástulo como conjunto arqueológico, contempla la posibilidad de crear una comisión técnica, que sería, digamos, la forma oficial, pero que en la práctica es lo que estamos haciendo ya. Esa cuestión tampoco la descartamos, pero es más una figura, digamos, jurídica para la hora de que haya miembros por parte de la Junta de Andalucía que lleven a cabo los estudios, bueno, en la práctica es lo que estamos haciendo. Pero sí, es una mesa de trabajo que lo que intenta es conjuntar todas las acciones, porque aquí tiene que ver la universidad. Viene en fondo de la Consejería y además de universidades, de la Consejería de Economía y Hacienda y en concreto de la Secretaría General de Universidades. Por otro lado, los titulares, aunque sea por franquicia o por arrendamiento a perpetuo, por parte del Ministerio, es la Junta de Andalucía quien es el titular de ese yacimiento arqueológico. La intervención, por otro lado, afortunadamente, de la Diputación Provincial, que ha colaborado en todo lo que se ha hecho ya con Cástulo. Había unas tareas prioritarias, que era el vallado, que era, paralelamente, la declaración de conjuntos arqueológicos, el acceso, el camino y una serie de infraestructuras, sobre todo de recepción de visitantes, que ha colaborado la Diputación. Pero ahora en el funcionamiento, en la administración de esos próximos programas de la continuidad, el programa de investigación, de excavación, así como de obra y de cubrición para cubrir todo lo que se va excavando y lo que hay que preservar de la climatología, pues requiere la coordinación, tanto financiera, por parte de las distintas intervenciones de las administraciones, departamentos de intervención de las administraciones públicas, y lo que intentamos como ayuntamiento era catalizar todas estas operaciones y coordinarlas, que era absolutamente necesario y por eso se venía demandando esta iniciativa, esta conjunción y esta coordinación de criterios y demás, y de recursos como es natural. Gracias a la delegada del Gobierno de Andalucía, pues se ha podido gobernar, de alguna manera, conjuntar todas estas acciones, han sido sensibles a esa demanda, a esa petición que había desde el Ayuntamiento, y a partir de ahora todo tiene que ser más fácil. Complejo es, complicado, porque hay que conjuntar la acción de cuatro administraciones, que ya es difícil, y de sus distintos departamentos de intervención, más difícil todavía. Pero bueno, haciendo las cosas por su paso, con el acuerdo con la legalidad vigente, y no perdiendo ningún recurso, ni ninguna partida económica, que se pueda quedar un poco atrás, es de lo que se trata de coordinar esas intervenciones y sacarle el máximo rendimiento a Cástulo. Así como la puesta en valor ahora, lo ha dicho la delegada, las intervenciones que quedan pendientes y las que vengan, ¿no? De hecho, el propio Ayuntamiento tiene 30 en el plan de emplea, en emplea hay unas treinta y tantas personas para nutrir los trabajos de Cástulo, tanto de limpieza como que va a aportarlos. Entonces, se trata de acompasar y armonizar toda esa actividad por parte de los excavadores, por parte de los que tienen que hacer la limpieza, y de alguna manera, sobre todo, armonizar lo que se haga allí, porque es mucho por hacer, y no podemos perder tiempo en disonancia de carácter administrativo, de gestión administrativa, porque son diferentes instituciones y administraciones, y eso crea siempre su dificultad de unificación. Pero afortunadamente, y me doy por satisfecho, que ya se está produciendo este foro interinstitucional, que nos va a permitir, cuando menos, avanzar mucho más, ser más ágiles, y considerar el esfuerzo y la valoración de Cástulo con esa unidad administrativa que requiere, porque es mucho lo que hay que hacer para el futuro. El Ayuntamiento debe, y de hecho, habéis escuchado esa reivindicación desde el municipio, desde la corporación municipal, pero como todo el mundo interviene, es verdad que sí, tenemos que ejercer un poco de catalizadores de todas las acciones, porque somos los delientes, es donde está, en nuestro término municipal, y es nuestro futuro y las expectativas que tenemos en ese sentido, desde el punto de vista, ya no solamente del arqueológico patrimonial, sino desde el punto de vista turístico y de todo lo que económicamente pueda derivarse de una buena rentabilización y aprovechamiento de los recursos de Cástulo y de toda la sinergia de los esfuerzos y los recursos financieros y materiales para conseguirlo. Pero que sí, debemos ser todos, y es lo que estamos haciendo y lo que ponemos sobre la mesa, pues una serie de cuestiones que pueden ser dificultades para la licitación de la obra, de la cubierta, para asegurarse de los fondos del año que viene, para ver cómo se simultanea con las otras acciones de limpieza y de accesibilidad a Cástulo, por parte también. Entonces, se trata de sincronizar. Nosotros coordinamos, pues un poco porque somos los que estamos aquí, es lógicamente el municipio, ¿no? Pero es un compromiso de todas las Administraciones, que además lo hacen con creencia y con bondad administrativa, lo digo desde incluso personal individual, generosidad por parte de estas personas representadas en la Administración, pero porque saben que es que Cástulo lo merece, saben que es mucho lo que hay que hacer y saben que se puede hacer mucho mejor. Pues eso es lo que estamos haciendo, ganándonos el jornal y de la forma más efectiva y más operativa posible, que es lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, pero es que además en este caso es nuestra vocación, por ese cariño especial que le tenemos a Cástulo y lo que significa, lo saben nuestros representantes institucionales. Conseguimos esa planificación financiera y todo lo que requiere ese proceso administrativo de los fondos y los recursos y en el momento que tengamos, porque esta es la segunda reunión formal de Cástulo, de esta comisión interinstitucional. Entonces, a partir de seguramente las próximas, y una vez que tengamos ya un poco, como se suele decir, desbrozado el tema y ya planificado, ya conocida la realidad, diagnosticada, pues planificaremos estratégica y operativamente. Y entre estratégica y operativamente está incluido el ministerio, porque también queremos, por parte del ministerio, pues recabar una serie de recursos que en otras ocasiones han ido a otros lugares, que son muy necesarios también. Ahora mismo, a bote pronto, recuerdo que en Málaga, en el Consejo de Intervención de Málaga, pues el Ministerio de Cultura ha invertido bastante, ¿no? Queremos asegurarnos que desde la Administración andaluza, pues también se sugiere la necesidad de inversión en Cástulo, como se ha sugerido en otras intervenciones que ha podido haber a lo largo de la geografía, toda la geografía andaluza. Pero, por supuesto, a todo el mundo se le va a recabar, no solamente la colaboración y la entrega, sino, por supuesto, todo lo que financieramente podamos conseguir, porque Cástulo es como un bolsillo roto, quiero decir, que hay tanto que hacer, hay un volumen de tareas y de actividad para todo este siglo, que lo que estamos es colocando las piedras, las bases en este sentido de gestión, de planificación y de buena práctica administrativa, entre tantos, porque cuando las cosas son de muchos, al final no son de nadie, por mucho que se les quiera, lo que estamos es aunando todo ese criterio, todos esos esfuerzos y por eso es por lo que nos satisface desde el Ayuntamiento, ya que se esté produciendo. Cástulo, porque no tenía sentido que no estuviera, ¿no? Y está de dos maneras, está desde la perspectiva de proyecto de investigación arqueológica, que viene subvencionado por la aportación que se hace desde la correspondiente consejería y que todavía este año no sabemos la cantidad que sea, pero se hace esto a través de, en concreto, el Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica, porque Cástulo tiene también ese componente. Y la universidad también está con lo que es el campo de trabajo internacional en una campaña de voluntariado por parte de universitarios jienenses y universitarios también extranjeros, ¿no? Entonces, ambas cosas, pues, estamos en ello, estamos en mente de este tema, ¿no? Pero que, como dice el alcalde, Cástulo es un mundo que no lo veremos a cabo, desgraciadamente y, al mismo tiempo, afortunadamente, ¿no? Pues eso significaría que sería algo que se habría dejado de la mano, ¿no? Pero, vamos, no se ha dejado de la mano y, por supuesto, yo creo que por parte de todas las instituciones es mantener el empeño en que Cástulo sea lo que tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.